Buenos días, familia. ¿Quién se reporta? Diga su nombre y de qué ciudad nos habla. Hola, buenos días. Lorena Mesa, de San José, California. Buenos días, familia. Buenos días, Lorena, de San José. ¿Quién más se reporta en la mañana de hoy? Buenos días, Maggi. Te saluda Cintia, de San José, California. Buenos días. Mi hermosa Cintia. Buenos días. San José presente. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Quién más se reporta en la mañana de hoy? Un abrazo a la distancia. Buenos días, Maggi. Un abrazo a la distancia, mi querido Néstor. Por ahí me debe una cancioncita porque me dijeron que usted la improvisa así de rapidito. Yo también quiero una. ¿Quién más se reporta en la mañana de hoy? Buenos días, Salvador Ortega, de Santa Ana. Santa Ana presente. Bienvenido, señor Salvador. ¿Quién más está en la línea? Buenos días, José de San José, California. Buenos días. San José presente. Bienvenidos a todos. La primera conferencia del mes de marzo. ¿Y cómo está marzo? ¡En candela! Porque viene nuestro primer aniversario, nuestra celebración en Vegas. Así que estamos listos para ir a Vegas. ¿Quién más se reporta en la mañana de hoy? Muy buenos días, María María. ¿Quién más se reporta en la mañana de hoy? Es el de Long Beach, California. Long Beach presente. ¿Quién más se reporta? Buenos días, Marjorie Lucy Rojas, de Elgro. ¡Elgro presente, mi hermosa Lucy! Ya te he extrañado. Bienvenida a la llamada en la mañana de hoy. Yo estoy. ¿Quién más se reporta? Gracias, mi amor. Gracias. ¿Quién más se reporta en la mañana de hoy? Buenos días, familia T. Les saluda a Mari Silva, de Redwood City, Reinaldo Jiménez. ¡Ay, mi canelita hermosa! Bienvenida a la mañana de hoy a nuestra conferencia. Y a Rey, bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Felicidades por el trabajo que están haciendo. Ahí nada más los veo activados todo el tiempo. Felicidades. Gracias. Pablo Arteaga, de Cutler, California. Buenos días. ¡Ay, mi Pablito! ¡Buenos días! ¡Bienvenido! ¿Quién más se reporta? Buenos días. Este es Ruperto Flores, de San José, California. San José, presente. 310 Willow Street, en San José, California. Gracias por aceptar mi llamada. Eso, con dirección y todo, para que le vayamos a hacer la visita. ¡Bienvenido! ¿Quién más se reporta en la mañana de hoy? ¡Buenos días! A ver, familia, tomen sus sprays. Vamos a darles nuestros esprayazos de Big Bulls para maximizar nuestra energía. Y vamos a reportarnos en la mañana de hoy. ¿Quién está conectado? No tengan pena. No nos están moviendo las caras. No importa si se acabaron de levantar. Igual, nada más agarren su teléfono y saluden. ¡Repórtense! ¿Quién más tenemos en la línea? Faltó un cafecito por ahí. La gente no se quiere reportar. Tiene pena. ¡Vamos! Tenemos dos minutitos más para reportarnos. ¿Quién más está en la línea? ¡Buenos días, Margie y Cecilia de San José, California! ¿Cómo estás? ¡Ay, mi hermosa Ceci! ¡Bienvenida a la llamada de hoy! ¡Bienvenida! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ya aquí! ¡Ansiosa ya! ¡Porque pronto vamos a estar todos juntos! ¡Para darnos un abrazo! ¡Emocionadísima! ¡Buenos días, Margie! ¡Buenos días, les saluda a Roberto Medina de San José, California! ¡Margie, cómo estás, Margie? ¡Ay, mi hermosa! ¡Qué pesqueta! ¡Que te las veo todavía! ¡Qué alegría escucharte! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Buenos días, Margie! ¡Les saluda a Pati y a Arcella de Los Ángeles, California! ¡Bendiciones, familia TN! ¡Bienvenida, Pati de Los Ángeles! ¡Bienvenida! ¿Quién más te reporta en la mañana de hoy? Sí, José Luis Amador, de aquí de Bay Point. Está también en la línea la señora Margarita. Es uno que no puede hablar muy fuerte. No se preocupe, que está en la línea y en los corazones de toda la familia TN, la señora Margarita. La escuchamos. No puede hablar muy fuerte, por eso. Ok. No se preocupe. Bienvenido, José Luis. La queremos, doña Margarita. Un abrazote a la distancia de parte de toda la familia TN. La queremos muchísimo. Y pronto vamos a estar juntos para darle un abrazote, ¿ok? Muchísimas bendiciones. ¿Quién más te reporta? ¿Quién más te está en la línea? Buenos días, Wendy López de Sacramento. ¡Ay, Wendy! ¡Y si te vitaminaste! ¡Ay, bienvenida, bienvenida! ¡Sí, de verdad! ¡Me he visto vitaminada! ¡Me he visto vitaminada! ¡Estas son las maravillas de nuestros estrellos! ¡Está bueno, está bueno! ¡Saludos a todos que están ahí y que tengan un excelente día hoy a todos! Igualmente, igualmente para ti y para todos los que están conectados a la llamada de la mañana de hoy. Ok, familia TN. ¡Saludos a todos los que están conectados! ¡Ahorita! ¡Permite un momentico! All participants are now muted. Press star 6 to unmute your line. Familia TN, saludos a todos los que están conectados en la mañana de hoy. Nuestra primera conferencia del mes de marzo. Marzo viene con muchas sorpresas, con muchas bendiciones, con muchas cosas maravillosas. A pesar de las cosas también un poquito no tan maravillosas que están pasando, pero sabemos que Dios tiene una obra para cada uno de nosotros y un propósito. Y Él es el que sabe lo que hace. Así que todo lo vamos a poner en manos de Dios. Yo sé que todo lo que estamos acá creemos en Él. Y primero Dios, todo va a salir de maravilla. Vamos a darle gracias por un día más de vida. Y porque tenemos la fuerza para seguir adelante. Porque para atrás ni para correr impulso. En la mañana de hoy, yo les voy a presentar a una persona que admiro y quiero mucho. Y es de las personas que siempre van adelante. Que ni un paso para atrás, para adelante todo el tiempo. Está desarrollando un gran liderazgo en nuestra compañía TN. Desde que comenzó, es de las fundadoras de nuestra compañía. Siempre llevándonos adelante, dándonos el ejemplo. Una excelente madre, una esposa negada, una gran líder. Y yo quiero en la mañana de hoy, darle la bienvenida a esta señora que quiero y admiro mucho. Le mando un abrazo en la distancia, como dice nuestro Néstor Pantoja. Y para ustedes, la señora Betty Magallanes. Ay, Margie, muy buenos días a todos. Familia TN, gracias Margie por esa linda presentación. Realmente, lo que tú hablas de mí es bien bonito. Pero de verdad es algo bien maravilloso nuestra oportunidad que tenemos. Y Margie, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. No, gracias a ti, Betty. De verdad que eres una inspiración para mí. Te respeto, te quiero muchísimo. Y me imagino que el resto de la familia, porque hemos visto tu trabajo. Y te cedo la palabra, mi hermosa Betty. Gracias, Margie, preciosa. Mira, de verdad, muchísimas gracias, Margie. Yo he visto, imagínate, tú, tú nos estás dando un ejemplo grande. Nos pones candela, nos prendes. Ya ahorita estaba yo aquí riéndome por todas las cosas que estás diciendo a la gente. Cómo la recibes y yo, guau, qué maravilloso. Nos prendes inmediatamente. Imagínate un lunes maravilloso empezando nuestra semana y ya aprendidos con Margie, ¿verdad? Bueno, pues, muchísimas gracias. Yo voy a hablarles hoy algo bien importante. Lo que yo quiero, siempre no sé, es algo que ya está en mí, que quiero hablar a la gente para abrir su visión, que cambiemos nuestra mentalidad. Yo les voy a hablar la diferencia entre redes de multinivel y lo que es ser un empleado o un negocio tradicional. Les voy a hablar de esto porque es bien importante que nosotros cambiemos nuestra mentalidad de empleados, nuestra mentalidad de negocios, negocios tradicionales, para abrir nuestra mentalidad a redes de multinivel, lo que es nuestra oportunidad. ¿Qué pasa? Nosotros venimos de una mentalidad de trabajo, de empleados. Trabajas horas y te pagan por ellas. Y esto es un negocio propio, ¿verdad? Esto es diferente. ¿Por qué es diferente? Les voy a explicar las diferencias. ¿Por qué es diferente? Porque es un negocio, es propio. Sabemos que muchas personas desisten y ya muchas de ellas han desistido en nuestras organizaciones. Yo les digo una cosa, es porque redes de multinivel no es para todos. Es un colador. No todos ven la visión. Por eso mi esfuerzo es de que vean la visión realmente de lo que es esta gran oportunidad, de lo que es esto que tenemos en nuestras manos. ¿Por qué las personas desisten? Es precisamente por la mentalidad de empleado que tienen. Quieren llegar y rápidamente ganar, como si estuvieran en un trabajo. Trabajan, les pagan. Entonces quieren aquí que sea lo mismo, que trabajen y les paguen. Pero sabemos que un negocio de estos es diferente. Hay que esforzarnos, hay que luchar, hacer de todo para poder ver el resultado. Por eso es que la gente desiste rápido, por la mentalidad de empleado. Pero aquel que persevera y lucha tendrá la victoria. Imagínense, hasta la palabra de Dios dice, habla de esto. El que lucha hasta el fin verá la gloria de Dios. Entonces aquí no es diferente, porque este es un negocio de redes de multinivel. Su nombre lo dice. Nuestro negocio se llama Team Effort Network, Fuerza de Equipo en Red. Si todos ponemos nuestro esfuerzo, pues vamos a lograr grandes resultados. Claro que sabemos, y es normal que muchos desistan. Es normal. En negocios de estos es normal que personas se vayan, desistan, porque no han visto la visión. Pero los que nosotros sabemos y vemos la visión, sabemos que redes de multinivel es la industria mejor pagada en el mundo entero. Imagínense, la industria mejor pagada en el mundo entero, la carrera mejor pagada. Porque esto es una carrera. Sabemos que es una carrera, que tenemos que desarrollarla, aprender a hacer de todo para saber cómo hacerla. También es el negocio del siglo XXI. Les digo, es la industria que más millonarios está creando en el mundo entero. Imagínense, la industria que más millonarios está creando en el mundo entero es aquí, a donde está la diferencia entre ser empleado, en tener un negocio tradicional y hacer redes de multinivel. El empleado trabaja y le pagan por ello, pero solo le pagan por su propio esfuerzo, solo trabaja, le pagan, pero es solamente su esfuerzo. Esa es la diferencia. Sin embargo, también entre ellos entran los que estudian, los que tienen una oportunidad de tener una carrera. Tienen una buena carrera, consiguen un buen trabajo, ganan mejor, pero también tienen que esforzarse mucho, ¿verdad? Y pagar el precio, pagar el costo del estudio para lograrlo. Y en la realidad, muy pocos de los graduados consiguen un muy buen empleo. La mayoría trabaja en lo que no es su carrera. Fíjense nomás, hicieron todo el esfuerzo y lograron estabilizarse en la carrera que estudiaron. Sin embargo, redes de multinivel, o sea, el negocio que nosotros tenemos, la oportunidad que nosotros tenemos, que es nuestro negocio TEM, todos podemos desarrollar esta carrera, esta gran oportunidad. Hemos visto a personas sin experiencia en estos ramos desarrollando su negocio. Todo esto se debe a la oportunidad. Les digo una cosa, si ustedes abrieran otro tipo de negocios, digamos un negocio tradicional. Por ejemplo, aquí en donde les dije que personas sin experiencia están desarrollando su negocio. Yo aquí les pongo de ejemplo a señor Roberto. A Rey, ellos, a Karen también. Ellos no han tenido una oportunidad de negocio como estos de redes de multinivel anteriormente. Es primera vez que están desarrollando un negocio en redes de multinivel. Sin embargo, nosotros estamos viendo lo que ellos están haciendo en este negocio. Cómo están creciendo, cómo están siguiendo el sistema y están teniendo grandes resultados. Porque es por el sistema que tenemos. Entonces, vean la oportunidad grande, que cualquiera que tenga experiencia lo está haciendo. Cualquiera que no tenga experiencia también lo está haciendo. Yo de verdad con ellos que les mencioné ahorita, yo digo, wow, son personas que no habían tenido la oportunidad anteriormente, más la han visto ahora, han visto esa visión y lo están llevando a cabo con todo. Sin embargo, un negocio tradicional, si nosotros sabríamos un negocio tradicional, ¿cuánta inversión necesitaríamos para llevar un negocio tradicional? Es realmente mucha la inversión y cualquier negocio tradicional toma hasta cinco años para que se establezca. Porque la mayoría quiebra dentro de los primeros cinco años y puedes perder toda tu inversión. Imagínense, sin embargo, sin embargo, nuestro negocio hotel no perdemos nada porque hasta nuestra inversión nos es devuelta. Pues nos mandan 23 productos, los cuales vendemos, los vendemos rápidamente porque tenemos un buen producto que funciona. Recuperamos nuestra inversión y ya con ganancia. ¿A dónde está la pérdida? No existe ninguna pérdida. Solo quiero que veas la diferencia de un trabajo. En un trabajo jamás vas a lograr libertad financiera. Jamás. Eso está comprobado. Está garantizado. Solo es para vivir el día a día. Y es bueno tener un trabajo porque personas que viven está bien, pero es un trabajo de día a día. Y nosotros aquí estamos en este negocio precisamente porque somos emprendedores. Somos personas que no nos conformamos. Ya vimos la visión. Dijimos que si estudias, el estudio es muy costoso y difícilmente ejerces tu carrera. Le dedicas muchos años de estudio. Pero aquí tampoco hay libertad financiera. Eso es verdad. No hay libertad financiera. Ya se vive mejor cuando eres, o sea, tienes un trabajo que ganas muy bien porque te preparaste, tuviste los estudios y conseguiste el trabajo que viene a ser lo de tu carrera. Vives mejor. Ya cambia tu estilo de vida. Cambia. Pero también se vive de cheque a cheque. Un negocio tradicional, aparte de que la inversión es mucha y el riesgo es grande, si logras establecerlo, le dedicas tu vida. Porque, como dicen, el dicho, al ojo del amo engorda el caballo. Requiere que estés ahí siempre, las 24 horas del día, por así decirlo. Entonces, aquí está peor que eres dueño de tu negocio porque es un trabajo también, porque vives esclavo de tu negocio. Eres el primero en entrar y el último en salir. Y si no alcanza, pues solo pagas tus empleados y para ti tal vez ya ni siquiera te quedó. Yo he visto dueños de negocio que no viven porque desde que se levantan ya están en su negocio y esto se repite día con día, año con año, toda su vida. Más, mira la diferencia. Redes del multinivel, o sea, nuestro negocio es bien diferente. Le dedicas tiempo, esfuerzo. Es verdad. Se dedica tiempo, esfuerzo. Sin embargo, disfrutamos del camino. Imagínate, el camino lo disfrutamos, por ejemplo, con nuestros eventos. Qué hermoso, ¿verdad? Disfrutamos de nuestros eventos. Cambiamos nuestra mentalidad. Nos vemos con gran amor. Nuestra vida cambia. Es verdad que nuestro negocio tampoco es fácil porque nada en la vida es fácil. Todo requiere de esfuerzo. Y nuestro negocio requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere constancia, requiere enfoque y que sea un enfoque sostenido. Requiere implementación inmediata de nuestro sistema. Manejo de emociones porque trabajamos con gente. Sabemos que trabajar con gente no es fácil. Son diferentes carácteres, diferente todo. Entonces sabemos, tenemos que saber manejar nuestras emociones. También se requiere una inversión. Dijimos que la inversión es post. Y la inversión también la recuperamos con nuestros productos. Se requiere pasión. También disciplina. Se requiere capacitación. Aquí en la capacitación entra todo lo que tiene que ver nuestros eventos, nuestras reuniones. Debemos de estar capacitados para hacer este negocio. También debemos salir de la zona de confort. Si realmente queremos lograr algo en redes de multinivel en esta oportunidad. Aprender nuevas habilidades y herramientas de trabajo. Eso es importante. Manejar el tiempo también. Formar nuevos hábitos y rutinas de trabajo. Cultivar relaciones. Eso es bien importante. Esas son partes fundamentales para el éxito en esta industria. Redes de multinivel. Jamás puedes hacerte rico sin hacer nada. Eso jamás ocurrirá. Este es el precio a pagar por nuestro éxito. Y aquí también te dice que en esta industria de redes de multinivel. Toma de tres a cinco años para hacerte millonario. No dice que vivir de cheque a cheque. Porque de cheque a cheque puedes pasarte hasta 20 años en un trabajo y seguirás igual. En esta industria logras la independencia financiera de tres a cinco años. Yo no les digo que fácil. Pero todo, porque sabemos que todo requiere de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Aquí es donde entra la capacitación porque es un esfuerzo que son nuestros eventos. Es bien importante estar en los eventos, en las reuniones, en las capacitaciones, en todo lo que tiene que ver aprender más de nuestro negocio. Si nosotros nos capacitamos en nuestro negocio exactamente como tiene que ser, sabemos lo que tenemos que hacer en nuestro negocio, entonces vamos a hacer cosas muy grandes. Entonces, nosotros tenemos que tener cuatro pasos importantes en nuestro negocio. Primero uno, nuestro producto, conocer muy bien nuestro producto para así saber cómo funciona, de qué está hecho, todo. Porque las personas te preguntan. Entonces, número uno, tienes que conocer muy bien tu producto. Número dos, conocer la industria. La industria quiere decir que conocer el ramo en el que estás. Tenemos un negocio que es un binario dual híbrido. Tienes que saber perfectamente qué es la diferencia a otros negocios, porque muchos otros negocios te van a venir a atacar o te van a venir a querer llevar con ellos y te van a decir muchas cosas. Tú tienes que estar preparado en tu industria. Qué es lo que significa ser un binario? Son dos equipos dual. Te pagan dos veces por tu misma persona que trajiste híbrido. Tú puedes acomodar la persona donde tú quieras. Hay negocios que son también igual que nosotros, que es que te pagan también el binario, pero es un binario tradicional. No te pagan, no es el híbrido. Tú no acomodas la gente. Es la organización o la misma compañía que te acomoda la gente donde quiere. Aquí no. Entonces tú tienes que conocer bien tu industria, lo que lo que tu compañía es, la industria en la que estás. La empresa tienes que conocer muy bien tu empresa, tus dueños, conocer bien. Quiénes son ellos, de dónde vienen, qué hacen, por qué están en esto, que si están endeudados. Sabemos que nuestra compañía no tiene deudas, que es una compañía que ya es. Ellos son dueños de otra compañía. Entonces tenemos que conocer muy bien lo que es nuestra empresa. Y el cuarto tenemos que es nosotros mismos, tú mismo. Aquí es donde entra todo lo que tengas que hacer para prepararte. Tú mismo eres el cuarto paso. El tú mismo entra las capacitaciones, los eventos, reuniones, todo. Aprender hasta el máximo, aprender, leer libros, enfocarte, aprender lo que tengas que hacer para saber desarrollar tu negocio. Aquí es donde entra tu liderazgo. Entra todo lo que puedes hacer para informarte, para educarte, para saber cómo llevar tu negocio. Por eso los eventos son bien importantes. Aquí en el tú mismo entran los eventos. Sabemos que los eventos han cambiado nuestra vida. Yo lo he visto conmigo porque yo estuve en el primer evento desde que la compañía se lanzó, que fue en febrero 8 en Las Vegas. ¡Wow! Ese evento fue maravilloso. Yo estuve ahí. Yo estuve en ese evento. Yo empecé solamente un poquito antes, en enero yo comencé. Y ya en febrero, que fue nuestro evento en Las Vegas, fue grandioso ver la visión. En ese evento, mi mentalidad cambió. Cuando yo estuve allí en febrero 8 en Las Vegas y vi lo que esta compañía era, dije, ¡Wow! Esto es realmente grande. ¿Qué pasó en ese evento? Mi visión cambió. Mi mentalidad cambió. Toda mi vida cambió. Después de ahí vino el evento de mayo 17 en San Francisco. ¡Wow! Fue increíble. Después de este evento de febrero 8 en Las Vegas, yo comencé a trabajar. Trabajamos en equipo y ya en dos meses y medio me gané el bono del carro. En mayo 17 en San Francisco, a mí me entregaron mi llave del carro. Entonces, imagínate, para mí el evento cambió mi vida. El de mayo 14 fue grandioso, increíble. Todos los que estuvimos ahí sabemos lo que fue mayo 17. Después de ahí vino julio 12 en Vaiselia. ¡Wow! Tremendo entrenamiento en Vaiselia. ¿Quién puede olvidarse de los que estuvimos ahí en ese evento? ¿Quién puede olvidarse de Vaiselia? Fue tremendo ese evento, increíble. Cambió la visión. Mucha gente recibió sus llaves del carro. Entonces, es ahí los eventos están cambiando nuestras vidas. Por eso debemos empezar a estar en todos los eventos. No podemos perdernos ningún evento. Agosto 30 en Concord. Imagínate, el agosto 30 en Concord. También personas recibiendo su bono del carro. Increíble. Como cada evento ha sido una diferencia. Siempre evento tras evento. Personas recibiendo las llaves del carro. ¿Por qué? Porque están de evento en evento. Después vino noviembre 8 en Hollywood. ¡Wow! Increíble. ¿Quién olvidarse de ese evento? No podemos olvidarnos de ese evento. Lo que aprendimos ahí en noviembre 8 en Hollywood. Fue tremendo. Entonces, ahora, después de eso, vino enero 10 en San José. Y enero 10 en San José. Imagínense. Fue tremendo también ese evento. Cambió la visión de muchas personas. Y después de ahí, hemos visto el crecimiento en cada persona que ha estado en esos eventos. Cómo su mentalidad cambia. Cómo, imagínate ahora que fue en enero 10, ver los carros todos estacionados ahí. Qué emoción ver cada carro. Ver cada logro. Saber que sí se puede. Saber que si cada uno de los que ya tenemos la llave del carro lo ha logrado. Es porque todos pueden. Sí se puede. Es solamente saber cómo hacerlo. Seguir el sistema. Estar en los entrenamientos. Los eventos. No perdernos ningún evento. Esa es la clave número uno para tú mismo prepararte. Después de ahí, sabemos que lo que viene es nuestro evento de marzo 14 en Las Vegas. Ustedes saben lo que es marzo 14 en Las Vegas. Es el primer año de nuestra compañía. Si hemos visto un cambio tremendo en estos eventos que han sido todo el año. Imagínense nomás. Piensen lo que será Las Vegas en marzo 14. Nuestro primer año. El dueño va a echar la casa por la ventana. Imagínense. Él ha dicho siempre que esta compañía es su bebé. Que esta compañía que nosotros somos su baby. Entonces imagínense lo que va a ser nuestro evento. Ahora en mayo. Ahora en marzo 14 en Las Vegas. Va a ser algo bien grande. Vamos a salir prendidos. Tenemos productos nuevos. Sabemos que en mayo 17 salió Cell Energy. Wow. Cell Energy está cambiando nuestras vidas. Nuestro negocio. Ahora imagínense lo que va a ser ahora en marzo 14 en Las Vegas. Dos productos nuevos. Y no sabemos qué más noticias tengamos. Va a ser emocionante estar en este evento. Yo les digo. No perdamos ningún evento. No podemos perdernos ningún evento. Porque los eventos están cambiando nuestras vidas. Es increíble. Yo estoy tan emocionada. No les puedo ni siquiera decir la emoción tan grande que está en este evento. De marzo 14 estamos preparando todo. Tenemos ya listos los hoteles. El van listo. Todo listo para los que quieren ir. Realmente esto va a cambiar nuestra vida. Nuestra historia después de este evento va a cambiar. No va a ser más lo mismo. Para quien esté. Sabemos que no es fácil. Es esfuerzo como les dije anteriormente. Pero estos negocios se requiere de todo esto. Se requiere de esfuerzo. Se requiere de todo lo que ya les hablé. Se requiere. Entonces es bien importante tomar bien a serio este negocio. Y de verdad queremos ser millonarios. Si de verdad queremos un cambio en la historia de nuestras vidas. Yo creo que llegó el momento de tener ese cambio. De cambiar esa mentalidad de empleado. De cambiar esa mentalidad. Y irnos a lo mejor que es la industria de redes de multinivel. Es algo increíble. No sé. Me gustaría saber si señor Roberto y Cintia están en la línea. Porque ellos fueron los ganadores ahora en el último evento del bono del carro. Que fue en enero 10 en San José. Fueron uno de los ganadores del bono del carro. Me gustaría si ellos están ahí. Y me digan un poquito lo que este evento. Lo que los eventos realmente han cambiado su vida. Buenos días, Betty. Buenos días. Les saludo a Roberto Medina aquí de San José, California. Muy bien, señor Roberto. ¿Puede hablar un poquito lo que estos eventos han cambiado su vida? Wow. Realmente ha cambiado 180 grados, Betty. Desde que empezamos a enrolarnos ya bien en la compañía. De primero, como todos, surgen algunas dudas. Eso es muy normal. De que surgen algunas dudas porque la compañía pues no la conocíamos. No conocíamos pues el producto. El producto pues nos dimos cuenta que pues que es muy bueno, ¿verdad? No cabe duda y lo vamos a consumir mientras Dios nos dé vida. Y pues realmente nos ha traído unas grandes satisfacciones. Hemos conocido gente muy linda en este transcurso del tiempo que ha pasado. Y pues personas que realmente tienen deseos de ayudar a más personas. Porque hay personas que tenemos sueños, pero estamos dormidos. Estamos dormidos porque el trabajo diario, la rutina, y nos tienen cerrados en la rutina. Y no nos permite ver un poquito más allá. Ahora mi esposa y yo salimos con más frecuencia. Estamos más tiempo con la familia. Disfrutamos realmente de la vida. Y pues no nos queremos perder ningún evento porque cada evento es algo diferente. Si realmente usted pensaba por algún motivo no ir a este evento, no sabe lo que se está perdiendo. Este evento realmente va a cambiar su vida. No nomás económicamente, pero realmente es un concepto totalmente diferente. Y va a ayudar a su familia a cambiar su mentalidad y realmente a luchar por lo que es suyo. O sea, la vida es suya. Usted puede estar en una mejor posición económica. Ayudar a gente a que esté en una mejor salud, que es lo que más desea. Pero también necesitamos un techo, necesitamos abrigo y necesitamos el pan de cada día. Me refiero a físicamente, para comer. Entonces, realmente yo estoy muy agradecido con José Díaz, que fue la persona que me trajo la oportunidad. Usted invitó a José Díaz y así sucesivamente agradecemos a las personas, a nuestros líderes que están siempre con nosotros. Pero definitivamente este cambio ha sido algo totalmente benéfico para toda nuestra familia. Y realmente nos dio mucho gusto, el placer de tener el placer de haber conocido a Margarita. Un saludo a Margarita, a usted, a Betty, a Guillermo Saenz, a José Luis. Y a todas, todas las personas que están ahorita en mi mente, pero se nos llevaría mucho tiempo de mencionarlas. Entonces, le repito a la persona que esté escuchando y sea nueva. No falte a este evento que está en Las Vegas. No va a ser un gasto, es realmente una inversión. Este dinerito que va a gastar usted, tal vez 100 dólares en ir y venir en el camión, no sé cuánto le vaya a costar. La comida rica que hay en Las Vegas, los buffets. Se va a distraer. Le va a cambiar totalmente la vida a Betty. Sí, es verdad, es verdad, señor Roberto. Es esto, de eso se trata justamente cambiar nuestra vida, cambiar nuestra historia, ¿verdad? Y yo lo que hablaba hace un rato de usted exactamente, que cómo usted vio la visión, ¿verdad? Porque usted nunca había hecho un negocio como estos, sin embargo, está demostrando que sí se puede. Me encantaría que hable un poquito de eso exactamente también, de cómo usted está empezando este negocio sin tener experiencia. Sí, Betty, gracias. Pues mira, nuestro pasado, vamos a hablar un poquito de nuestro pasado, de nuestra historia. Siempre desde que llegamos aquí a Estados Unidos hemos trabajado en negocio propio. Negocio propio es algo, pues, muy bueno tenerlo. Hemos sido fotógrafos con tienda de novias y es un trabajo muy noble, que yo diría. Y siempre estuvimos trabajando en la tienda de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, a veces hasta más tarde. Mi esposa recuerda que hasta las 12 de la noche, en algunas ocasiones, se quedaba a trabajar para entregar el trabajo el día siguiente. Entonces, sabemos muchas personas que tenemos negocio propio. No, no tienen nada de mal, al contrario, es bueno. Pero aquellas personas que me están escuchando y tienen un negocio propio o tienen un trabajo, quiero decirles que existe algo mejor que tener su propio negocio. No le digo que lo dejen, ¿verdad? Hasta que no vean el fruto de esta compañía de 10, ¿verdad? Pero lo va a cambiar. Yo no tenía experiencia en este negocio, tenía experiencia tratando a la gente, tengo muchas amistades, el servicio al cliente. Y me llega ese tipo de negocio de, pues, que es el mercadeo en red. O sea, es tratar con más gente todavía, directamente con la gente. Entonces, realmente es al 100, digamos, al 1,000% si entra un trabajo aquí con la compañía. Tener un negocio es muy cansado, es estresante. Hay que trabajar ahí. Usted es esclavo de su negocio, no es un empleado, es un esclavo, ¿verdad? Y se paga usted el mismo sueldo que los demás, realmente. Tiene otras satisfacciones, pero trabajar en 10, realmente es una satisfacción más grande, porque disfruta más de la vida. Tiene más tiempo, puede ir a la escuela, levantar a sus hijos. En el día, como ahorita, mi esposa y yo nos vamos a ir a caminar, queremos ir a caminar una media hora. Nos vamos a ir a caminar y vamos a platicar, platicamos del negocio, cómo ayudar a las demás personas que ya están en nuestro negocio con 10 y hacemos estrategias. Entonces, totalmente, el entrenamiento que nos da Memo, el entrenamiento que nos da Margarita, José Luis, que somos expertos, yo me dejo guiar por esas personas, como ustedes, como ustedes que nos entrenan. Yo le puedo entrenar a usted cómo abrir un negocio de tienda de novias. Yo me voy a dejar llevar, por los que tienen más experiencia que yo, en Mercadeo en Red. Es la diferencia. Hay que ser entrenables. Guau, señor Roberto, increíble. Realmente es así. Usted dio, a dar cuenta que ya cerró la conferencia, porque es exactamente lo que yo hablé. Sí me entiendo lo que yo hablé, la visión que quiero pasarles, que es que vean que redes de multinivel es algo diferente, que nos puede cambiar nuestra historia, nuestra vida, y realmente es así. Muchísimas gracias, señor Roberto. Gracias, Betty. Sí, que tengan buen día y un saludo a toda la gente que nos está escuchando en todas partes del mundo. Buen día. Bueno, familia Ten, de verdad, aquí nos despedimos. No, solamente lo que dijo señor Roberto, no se pierdan este evento. La inversión que vayan a hacer va a ser realmente muy buena, porque es una inversión de su negocio. Acuérdese que se necesita inversión. Entonces, esta es una inversión para su negocio, para que su historia cambie. Muchísimas gracias. Muy buenos días, familia Ten. Y comenzamos nuestra semana con todo. Pongámosle todo el esfuerzo. Pongámosle toda la pasión para lograr nuestra atleta. Muy buenos días. Muy buenos días.